Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus Bueno Acuario, lo primero que estoy viendo pues para ti es que los ángeles te traen una liberación que no importa pues cuánto la gente pues hable de ti, pero esto no va a ser obstáculo para tu beneficio así que vamos a estar empezando mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor debélenme el futuro de Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus para este periodo bueno Acuario una persona con la letra R llega a tu vida, algo que suena como Raúl o algo como por el estilo tienes que tener bastante cuidado con la fatiga, vas a conocer a una persona con la letra T de Tomás habla de que si eres mujer pudieras estar pensando en algún método anticonceptivo como si fuera pues el DIU o algo por el estilo, pero bueno la situación es que se te van a estar abriendo tus caminos vas a estar prosperando y los ángeles te van a estar bendiciendo de una manera sumamente maravillosa ok, ya que pues definitivamente pues habías estado pues pasando por un tiempo de espera un poco largo para estas bendiciones no importa cuántas habladurías tengas ok, definitivamente pues vas a estar o sea siendo bendecido o bendecido yo te veo como si fuera que tú quisieras irte a un lugar, esto puede ser una casa, esto puede ser una ciudad esto puede ser un pueblo o un trabajo y esto es gracias a la insoportabilidad de la gente ok veo que pues tú no eres un signo que le das mucha mente a las cosas de lo que la gente piensa de ti pero la verdad ok, es que ya esto se está poniendo pues un poco como fuera de control ok vas a sentir una necesidad de una vida nueva, vas a necesitar viajar, vas a necesitar escapar de este ambiente tóxico en el que vives, quizás ya estás cansado o cansado de esta ciudad o lo que sea o de este trabajo, te veo un cambio en tu cabello, pudieras estar haciéndote pues algún tipo de color o algo como por el estilo mucha suerte con el número 16 vas a estar teniendo algo que ver con una casa, con ese número que lo puedes estar comprando te llega una persona con la letra P de Pedro vamos a seguir adelante con el Abre Caminos decirte que junto con estas lecturas tienes lecturas para el mes de abril vamos a seguir adelante yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados hecho es así, es ya eso bueno entonces vamos a seguir adelante con la bola de cristal te va a estar llegando una persona con la letra R aquí pues lo veo de nuevo tienes que tener bastante cuidado con alguna negatividad de oscuridad que te puedan estar tirando en tu casa esto viene siendo relacionado con una persona que no te quiere ver pues en este lugar ok vamos a seguir más adelante bueno pues yo veo aparte pues de todo esto que hay una persona que va a estar como si fuera pues hablando mal de ti tú tienes que tener bastante cuidado con un encuentro con una persona insoportable hay una persona que te espía desde lejos esto puede ser por redes sociales o lo que sea porque se siente bastante culpable de algún error que cometió pues contigo esto puede estar siendo relacionado con de repente perdón esto puede estar siendo relacionado pues con de repente una infidelidad o de repente quizás un jefe te echó de un trabajo injustamente vamos a seguir adelante con los dijes consagrados te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo te sale la luna de colores definitivamente el tomar pues energía de luna te va a estar trayendo diferentes suertes te está saliendo el ancla vas a estar pensando en comprar un crucero en irte de vacaciones o en irte a una ciudad donde hay muchos barcos te sale el la moneda de parte de la cara definitivamente pues pudieras estar conociendo una persona muy importante la mariposa dorada vienen cambios muy positivos para ti en lo económico con mucho brillo la palmera con el tronco rojo definitivamente cerca del mar o una ciudad costera vas a conocer a una persona muy importante ok por último te está saliendo el gatito dorado cuando veas un gatito pide un deseo y sabes que esto va a ser pues como si fuera señal de buena fortuna bueno vamos entonces a seguir adelante con el tarot vamos a seguir adelante con el tarot renacentista vamos a ver acuario, 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 acuario sol, luna, ascendente bueno yo te recuerdo que estas lecturas son sin tiempo que se le pone tiempo por organización pero esto te puede estar acertando desde ahora a unos 6 meses si te gustaría apoyarme si sientes que la lectura te resuena déjame un corazoncito verde en los comentarios puedes estarte suscribiendo te puedes estar dando un like para que youtube recomiende el video y también suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 244 mil suscriptores otra cosa que te quería estar diciendo es que si me oyes por spotify por ibox, por tracer, por google podcast pudieras estarme siguiendo a través de mi red social principal que es youtube y me encuentras como soluciones místicas oraciones místicas liberadoras y rituales infinitamente poderosos bueno pues en el corte de tus cartas habla de que definitivamente tú vas a estar triunfando bastante y habla de que vas a estar sabiendo lo baja que puedes estar cayendo como si fuera pues una persona de repente esta persona te humilló en el pasado de repente esta persona te quiso robar pero te va a estar viendo triunfar lamentablemente por tu casa te pueden estar tirando algún tipo de magia negra pero los ángeles de todos modos te van a estar bendiciendo pero cuídate mucho por tu casa si te sientes que no puedes dormir tienes que tener o sea bastante cuidado tu relación si tienes una relación se puede estar terminando por infidelidad pero tú sabes que yo siento acuario que una persona que en el pasado pues te fue infiel va a estar como si fuera pues queriendo volver si tú no le das la oportunidad pudiera estar haciendo magia vamos a seguir adelante con la baraja española en el corte de tus cartas te salen unas habladurías muy fuertes pero como yo te dije vas a tener triunfo vas a tener prosperidad abundancia y esto no va a estar parando tu buena suerte déjalos a ellos que ladren y tú sigue pues produciendo hay una mujer muy mala que pudiera estar muy envidiosa de lo que tú tienes en lo que te has trabajado de lo que te toca quizás por justicia por herencia o por tu propio trabajo y esta persona te está desacreditando bastante vamos a seguir adelante con el tarot de Raider vamos a ver acuario, 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 acuario son lunes ascendentómenos en el corte de tus cartas habla de que pudieras estar teniendo una alegría después de mucho tiempo de repente tú tenías un revés de fortuna con unos papeles de la corte pero esto está a punto de resolverse y evidentemente se va a estar resolviendo a tu favor hay una alegría después de algo muy sucio que de repente intentaban pues hacerte quizás te querían estar dejando como una persona infiel como una persona que no te tocaba quizás lo que te tenía que tocar pero viene pues para ti un cambio lo único que te tienes que cuidar es la casa que hay que limpiarla porque definitivamente pudieras estar en una situación en la cual te pudieran estar mandando unas energías muy feas y eso sí que te puede estar como atrasando pues un poco las cosas pero viene un triunfo muy bueno para ti vamos a seguir adelante con el tarot de egipcio vamos a ver acuario, acuario, acuario son lunes ascendentómenos para este periodo bueno definitivamente dejas atrás el estancamiento va a haber un cambio bastante importante en donde vas a tener fortuna y dejas atrás toda la mala suerte ok pero de nuevo insisto cuídate de la casa la gente pues hoy en día ustedes no tienen idea lo envidiosa que es y te mandan a tirar cosas a la casa a tu puerta te tiran ellos mismos es horrible bueno para que tú te abras más los caminos para que tengas más suerte en el amor tienes que quemar algo metete en cualquiera de mis canales para que veas muchos rituales con el fuego rituales para quemar tu cabello para quemar tu ropa interior vas a estar viendo todos estos conjuros en mis canales ok lo tienes que buscar tú porque realmente imagínate tú si quizás dos mil personas me preguntan a mí que con qué yo hago esto con qué yo hago lo otro o sea es imposible que yo le pueda contestar esto lo tienes que buscar tú vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras te puedes sentir un poco cansada cansado pero viene pues una fortuna para ti bastante buena algo que yo siento que tú habías estado esperando hace muchísimo tiempo ok bueno tienes que poner música en tu casa para que la prosperidad fluya viene el chorro de la abundancia vas a tener muchas habladurías y aparte pues de todo esto vas a estar probando frutos dulces de la vida que habías estado esperando hace demasiado tiempo ok así que pues maravilloso esto me alegro pues muchísimo por ti ok vamos a seguir pues adelante con el mensaje de los ángeles por favor déjenme el mensaje de los ángeles para acuarios el lunes ascendentos venus en este periodo Fiona ahora que pediste la ayuda de los ángeles ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina te mereces la ayuda del cielo Chantal un nuevo romance inminente ya sea con un recién llegado la pasión volverá a encenderse en tu relación actual ábrete para dar y recibir amor bueno vas a hacer una pregunta con la moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste vamos a seguir adelante con números de la suerte colores de la suerte y pedro de la suerte bueno pues en el corte perdón lo siento mucho el color de la suerte para este periodo va a estar siendo el verde los números de la suerte van a estar siendo 14, 41 13, 31 35, 53 42, 24 92 92 29 perdón 37 73 60 06 12 21 y 03 30 signo más compatible va a estar siendo Leo signo menos compatible Virgo y el día dorado va a ser el 3 y se lo vas a sumar al primer día que veas en la descripción de la lectura y la piedra de la suerte va a estar siendo el citrino para que tengas esa buena fortuna que se mira en tu destino que Dios te bendiga muchas gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisley Marie bienvenidos a mi canal soluciones místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails solamente recibo pagos por ZEL en Estados Unidos en algunos países funciona pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura gracias por ver el video